El barrio de las latas Se vino pa' corrientes Con un par de alpargatas Y pilchas indecentes La suerte tan mistonga Un tiempo lo trató Hasta que al fin un día Beltrán se acomodó Hoy lo vemos por las calles De corrientes y esmeraldas Estribando unas polanas Que dan mucho dique al pantalón No se acuerda que en Boedo Arreglaba canchas y buchas Ni de aquella vieja chocha Por él Que mil veces lo ayudó Y allá De tarde en tarde Haciendo comentarios Las viejas con los chismes Revuelven todo el barrio Y dicen en voz baja Al verlo un gran señor Tal vez algún descuido Que el mozo aprovechó Miente porque yo que sé la historia De la vida del muchacho Que del barrio de los tachos Llegó por su pinta hasta el salón Aseguro que fue un lance Que quebró su mala racha Una vieja muy rica y la vieja Una vieja muy rica Con quien el muchacho se casó Del barrio de las latas Se vino pa' corrientes Con un par de alpargatas Y pilchas indecentes La suerte tan mistonda Un tiempo lo trató Hasta que al fin un día Beltrán se acomodó El barrio de las latas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.